Ah, 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 G Ah, 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 G Ah, 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 sí G, 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 G Ah, G Navegando en imágenes que mi mente ha creado Teniendo la esperanza de que hayas cambiado Pero no es más que una paredolia Mis ojos nuevamente me han engañado Me miras y es perversa tu mirada Es piquera y perversa tu sonrisa Perversos tus aromas que la brisa Deslizan sobre mi alma enamorada Perversas las caricias de tus manos Perversos son los besos de tu boca Perversa tu actitud que a mí provoca Dejar sobre tu piel besos gitanos Es tu perversidad eterna hoguera Es llama de pasión que me devora Y esa tierna maldad que me enamora Es mágica, embrujante y hechicera Perversa es la ternura en tus palabras Perverso tu va y ven cuando caminas Y es tu perversidad lo que me anima A escuchar tu silencio cuando callas Tienes un no sé qué que a mí provoca Vivir mil aventuras deliciosas Envuelto en las ternuras belicosas De tu perversidad que a mí me aloca Eres mágica y tierna, eres intensa Y te adoro siendo así como tú eres Pues llena mis instantes de placeres Con tu excitante intimidad perversa, eres Tienes un no sé qué que a mí provoca Vivir mil aventuras deliciosas Envuelto en las ternuras belicosas De tu perversidad que a mí me aloca Eres mágica y tierna, eres intensa Y te adoro siendo así como tú eres Pues llena mis instantes de placeres Perversa, eres un no sé qué que a mí me aloca Perversa, eres Yeah